en este vídeo te vamos a mostrar cómo comprar la criptomoneda aptos sin ningún tipo de comisión gracias al exchange de q coin ya que desde el día 19 hasta el próximo día 22 de octubre tienen una promoción en la cual tienes 0% de tarifas por negociación esta criptomoneda ha sido muy polémica y ha dado muchísimo de qué hablar actualmente en dos días que llevan en el mercado la tenemos ya en el ranking 55 de coin market cap y es que los desarrolladores de este proyecto estuvieron trabajando en libra la criptomoneda de facebook y utiliza un tipo de tecnología distinta a la que estamos acostumbrados en la blog en su precio ha decaído bastante desde los 40 dólares hasta los 7,21 que se puede encontrar actualmente y si te gustaría realmente profundizar acerca de esta criptomoneda te animo a que visites el canal de youtube de la mejor estrategia de criptomonedas te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo él tiene un review sobre este proyecto analizándolo en profundidad te animo a que lo veas de hecho te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo veas cuando finalice este vídeo y vas a poder entender mejor cómo funciona toda esta tecnología y bien como no quiero hacer un vídeo demasiado extenso vamos a ir directamente a q coin para ver los pasos que debemos seguir para comprar esta criptomoneda como siempre tendrás el enlace de registro abajo en la descripción del vídeo si lo utilizas nos vas a ayudar muchísimo y es algo que te vamos a agradecer eternamente una vez tengas tu cuenta creada puedes verificar el caíce o no hacerlo esto ya es opcional si lo quieres hacer lo tienes aquí directamente en verificación de caíce para próximas promociones que vamos a traer al canal lo más probable es que necesites tenerlo verificado para poder aprovecharlas pero bueno como te digo esto es opcional a continuación lo primero que debemos hacer es fondear la cuenta para ello tenemos distintas opciones nosotros lo vamos a hacer directamente con criptomonedas desde vainas pero si quisieras también tienes la opción de comprar con tarjeta de crédito tarjeta de débito o directamente por transferencia bancaria lo tienes directamente en la opción de la wallet en el menú superior derecho y aquí dentro tienes las distintas cuentas y para comprar o depositar nosotros vamos a ir como te digo a depositar a continuación seleccionaremos la cripto que queremos depositar lo vamos a hacer con bus de el dólar estable del exchange vainas para ello tan solo debemos buscarlo las siglas son bus de aquí lo tenemos a continuación indicaremos qué red queremos utilizar en este caso para evitar comisiones vamos a hacer bnb smart chain ya que utilizando esta desde vainas las comisiones son al 0% por lo tanto tampoco vamos a tener que pagar ningún tipo de comisión y aquí tenemos nuestra dirección tan solo debemos copiarla vamos a nuestra cuenta de vainas y desde esta opción haremos lo mismo seleccionamos el bus de a continuación la dirección la pegamos en esta opción y seleccionamos la red en mi caso aquí está la bsc la bnb smart chain que nos va a cobrar cero comisiones absolutamente nada la seleccionamos le decimos que sí que estoy completamente seguro y a continuación debemos introducir el monto que deseamos retirar en este caso vamos a retirar 50 dólares y le damos a dar a retirar y bien ya nos han llegado los 50 bus de lo tenemos ya en nuestra cuenta de q coin y vamos a ir directamente a la opción de operaciones aquí tenemos trading de spot y vamos a contar la criptomoneda apt la criptomoneda de aptos lo primero que haremos será quitarnos de aquí para poder ver todos los paneles aquí abajo tenemos la opción de comprar o vender por defecto nos viene bitcoin usdt y para cambiar los pares es muy sencillo en esta parte superior aquí tenemos todas las opciones vamos a buscar directamente en la criptomoneda apt que es la que queremos comprar y aquí la tenemos por el par usdt vale nosotros tenemos el busd por lo tanto primero deberíamos comprar la criptomoneda usdt para posteriormente poder intercambiarla por apt por lo tanto vamos a ir directamente a seleccionar la criptomoneda busd para intercambiarla por el usdt aquí lo tenemos vamos a intercambiarlo en este caso vamos a vender nuestros busd tenemos 50 monedas vamos a darle a el 100% debemos introducir el precio lo vamos a poner a 0.999 aquí lo tenemos seleccionamos los 50 dólares y le damos a vender usd si ya tenemos la orden realizada y aquí tenemos los 50 dólares que ya podemos intercambiar para comprar la criptomoneda apt vamos a volver a seleccionar la aquí la tenemos y ahora ya sí vamos a comprar sin ningún tipo de comisión si abrimos un poquito el gráfico podemos ver que la criptomoneda salió ayer día 19 y llegó a tocar los 23 dólares yo la he visto en 40 en otro exchange no recuerdo ahora mismo en cuál pero sé que la he visto en 40 dólares es un buen momento para recordar que esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo y lo que pueda pasar con el precio de esta cripto al igual que con cualquier otra no podemos saberlo ni yo ni nadie nadie tiene la bola de cristal es posible que se hunda o es posible que su precio siga subiendo pero bueno vamos a ir directamente a comprarla que es para lo que hemos venido y en este caso vamos a comprar un 50% vamos a seleccionar un precio un poquito más bajo para que se ejecute directamente en la orden y vamos a ponerle aquí directamente la pestaña de 50% nos van a dar un total de 3.49 criptomonedas apt y vamos a darle directamente a comprar hemos emitido la orden correctamente y ya tenemos estas criptomonedas en nuestro balance tenemos 3.49 apt es que tienen un valor de 25 dólares aproximadamente si volvemos a la pestaña de activos aquí podemos ver ya reflejado esta criptomoneda en nuestro balance para ello lo tenemos en la cuenta de trading y aquí lo tenemos ya podríamos transferirlo directamente a una billetera externa para empezar a operar dentro de su blog y hacer lo que nosotros queramos con esta cripto y bien de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si te gustaría que habláramos sobre algún proceso en específico ya sea de esta blockchain o de cualquier otra por favor déjalo abajo en la caja de comentarios leemos y respondemos todos y cada uno de ellos si vemos que realmente es interesante o que hay demanda que hay mucha gente que quiera que hablemos sobre este tema específico realizaremos un vídeo para toda la comunidad recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory ahora y así espero que tengas un excelente día recuerda dejarte un buen like no me seas desagradecido y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao